Esto es un pijama, pero queda muy bien. Es un pijama, pero es un pijama... Es un pijama muy top. Es suavecito. Es un manjar de pijama. Es una camisa del Decathlon, tío. Es la polla, es la polla. Me lo ha regalado Ana y creo que voy a vivir con este pijama el resto de mi vida. No quiero ponerme nada más. Ojalá teletrabajara para llevar esto todos los días de mi vida. Le he dicho que si lo ve en otros colores, me lo compren todos. Así que le doy. Estoy abriendo GameFound porque no sé si GameFound han salido algo. Estoy más desubicado que un chupete en el culo. Ya te digo, han cancelado, han cancelado. Han cancelado muchos. Más de los que me hubiese gustado. Estoy mirando GameFound por si podemos enseñar algo, pero... Preview, preview, preview. Todo preview. Nada, cuéntame. Han cancelado, mira. Escuchad, cosas que seguía. Que no sé si entraría, pero uno sí que tenía mucha pinta de entrar. Que era el Aldarra, canceló. Tampoco lo he visto en él. No he visto el último. No vi el último programa. No sé si... Si está el Aldarra, cancelado. Luego había uno que tenía seguimiento, no sé si hablasteis de él. El chulo Iceland. Sí, lo vimos la semana pasada. Joder, me llamaba mucho la atención. Cancelado. Y había financiado, ¿eh? Si no voy mal, ya no me acuerdo, pero tal. Y luego otro que también, que no sé si hablasteis, el Loads of Roads. No sé, no sé, no sé qué es eso. No sé qué es eso. De carreteras. Pues uno así que tiene como edificios en 3D y vas creando conexiones con carreteritas. ¿Sabes? Si queréis te paso el enlace. Por si lo queréis. Sí. Porque yo creo que esto relanzará. Pero, 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 relanzará, ¿no? Yo creo que sí. Igual que el chulo Failing, ese. Que es como que estás haciendo un parque temático como si fuese un Dinosaur World. Este último. Pero con cosas de chulo. A ver. Te pintaba muy bien, tío. Véjate que me voy para... ¿Qué le pasa? Ah, pues no. Este no lo habíamos visto. Pues... Pues eso, no sé. Tampoco te sé decir. Porque me pillo en esta época, rara, ¿no? Que no miraba mucho, pero tenía una pinta, viste, de colgar los setillas. Ya está aquí. Cumplirlo, cumplirlo. ¿Con qué? ¿Cómo cumplir? Ah, la caja sí me suena haberla visto. Hostia. Joder. Con sus edificios lo vas haciendo crecer. Vas haciendo conexiones. No sé. Me llamaba. Estas cositas raras, tío. Cada uno con su tablerito. Bueno, este es típico proyecto de Kickstarter. Porque parece muy artesano, ¿no? Sí, sí. Me llamaba mucho a decir que me han cancelado. Y de este sí que no recuerdo si había financiado o no. Eso a lo mejor se puede ver en algún. Es a dos, porque todos los datos están jugando a dos. Oh, pues mira, mira. No, no he mirado el número cuatro, tío. Tiene un premio, ¿eh? De dos a cuatro, pone. De dos a cuatro, para más de ocho años, veinte minutos por jugador. No, no. Hay como un mercado central ahí de los setillas y tal. No sé. Supongo que... Era un premio el juego, ¿eh? El premio al mejor diseño según su madre. No, el... No sé qué. Competían él y su hermano. Ion Awards, de 2019. Ion, ¿no es la editorial del Tito Eklund? Sí, pero no es eso, creo. Eso sí, Ion Games. Ya, ya, bueno. Faltaba el Games. Y luego, ¿qué más han cancelado? ¿Viste? Y todos los que habían cancelado. Bueno, no. Este no ha cancelado, pero que van... Bueno, ya hablaremos. Porque este sí que se ha hablado. Por Game Design Competition. Guay, tío. No sé. Yo lo he puesto en seguimiento y en seguir al editorial. Tu truco de Kickstarter, no sé si lo sabéis. Si seguís al editorial, cuando publica algo, sale en la... Ah, pues mira, voy a empezar a hacerlo. No lo sabía. En la fase de actividad, claro. Y además, lo que mola es que esto a veces a mí me ayuda mucho para ver cositas que se me escapan y tal. Si sigues a, por ejemplo, si sigues a Steve Mayer, cuando Steve Mayer patrocina algo, pues también te avisa. O sea, es como si fueses un amigo en Facebook cuando sigues a un editorial y entre ellas se financian y tal y tal, y tal, y tal. Te ayuda. Tengo un momento de aquí que es tante. Esto es humor, humor de Sergio de los destroqueradores, Sergio de Trangis. Humor de ese, ¿eh? Sí. Le acabo de mandar la foto de pantallazo. Tu humor. A ver si entra gente. Es que no sé si hay gente o no, porque esto como tarda cada día más en actualizarse cuando arranca. A mí me ha salido como una cosa que ha tardado el módulo. A mí me sale que 50 personas. A ver, a mí me sale que 8. Fija, bueno, de tu infierno. claro, por eso digo, si aquí ha hablado mucha más gente que 8 y es que llevamos, ¿ya? ¿Cuánto llevamos? ¿Dónde sale el tiempo? 5 minutos. 5 minutos y todavía no ha cargado. Es que cada vez lo hace más. ¿Tarda más? ¿Tarda más en cargar esto? 200 personas. Sí, Twitch empieza a fallar. Estamos ante la caída del grande Twitch. Con el gas y no está cargando el chat. Pues bajarán las ventas de Twitch y ya está. Y los streamers, los influencers irán de Twitch, ya. El chocas está a punto de irse porque no ha cargado. Me la han contado hoy lo de chocas. Tío, pues no he estado muy atento y me lo he perdido y estoy flipando con la que se ha liado, ¿no? No, que se ha liado. ¿Qué ha pasado? Ah, pensaba que lo decías por los chocas. No, o sea, yo he visto vídeos de él dándole palitos a Twitch pero no estoy en la última. La última no estoy. O sea, si ha pasado hace 5 días, no lo sé. Ha pasado hace ayer, creo. He visto comentarios y tengo que ver un par de vídeos para enterarme bien de la película pero parece ser que en un vídeo alguien le ha sacado un pantallazo de su pantalla del ordenador que la había compartido en el cual había una pestaña de una cuenta de Twitter que parece ser que es una cuenta falsa creada por él que defiende con insultos al chocas siempre y parece ser que le han pillado que tiene varias cuentas creadas, le han empezado a hacer el seguimiento de todo y vi que como que tiene todo montado ahí un tinglao para lavar su imagen y no sé qué. Hostia. Bueno, no sé. Le hacía falta lavar la imagen. Es un chaval normal. No lo sé. Bueno, algo así. O sea, lo estoy contando muy, muy, muy por encima. Sí, pero bueno. Y que puede ser que ha habido movida en el Twitter porque es cuando le han pillado y le han empezado a dar hostias y el tío ha contestado con no he mirado no he mirado Twitter o no he contestado Twitter porque me estaba comprando una casa de un millón de euros. Algo así ha sido. Y bueno, estoy contándolo muy por encima. Puede que mis partes sean memes y simplemente los estoy contando como historias reales, pero algo así ha contado. Bueno, esta gente es una, no digo que sea una fachada, pero es el producto que venden, es la imagen. Pues ya está. Es un trastornado y necesita terapia urgente. A mí me parece buena gente. Va de súper sincero y de cauda y es un fraude. Se rumorea que Masnui también tiene multicuentas para criticar el rol. Sí. Yo creo que toda esta gente en realidad todas son un fraude. Ninguno es así cuando apaga la pantalla, cuando apaga la cámara. Yo sí. Es un producto. Bueno, sí, nosotros sí también. Pero ahora... Espérate cuando tengas 200.000 followers y te apostas un milagro. Podría prosperar. Podría prosperar. Y te apostas un milagro. El otro día hice el unboxing ese yo solo, tío, y... Hostia, se me hizo muy costa arriba, ¿eh? Y me imaginé. Y tío, vi realmente el valor que tiene emitir 7 horas, 12 horas y hablar y todos los días y todos los días me parece un trabajo durísimo, durísimo. Es que es un trabajo y ya está. Y lo hacen bien. Es un trabajo durísimo. Que nadie piense que es dos chavales que están ahí un día en Twitter y ganan un millón de euros. No, no, no. O sea, en Twitch. O sea, es un trabajo durísimo. Es como, y va, y se lo ocurre, tío, pero no dejan de ser quienes son y como es, es un producto y es una imagen y tienen que hacer cosas y si bajan la audiencia, pues tendrán que hacer algo para subirla, como si quieren anunciar danones. Yo qué sé. Pues si a él le sube la audiencia y los suscriptores haciéndose una cuenta ficticia para que se... O sea, para generar polémica o lo que sea, pues ya de puta madre y ya está. Bueno, eh... Domin, ¿qué tal el Townford Tassel? Pues el Townford Tassel lo sabrás el jueves en el programa del Rincón Legacy que es cuando hablamos de juegos que hemos jugado. Aquí hablamos de Kickstarter. Si lo vendes, pásame... Hablas conmigo. No lo vendo ni de coña. Pepino. Pepino. Ya lo sé. Yo no lo compré porque dijeron que la segunda venía mejor. Igual en idiomas. Bueno, no tiene stretch así que... O sea, no tiene nada... Es todo en una misma caja así que si sacan otra versión de tradición español... Y Death Reconing también puedo confirmar que es el mejor juego John DeClaire y me tiene muy loco. Muy, muy loco. Pero ya cuento más el jueves. Dos pepinos. Vale, pues venga, empezamos. Tenemos Fire for... Qué raro que el Death Reconing no lo hayan sacado en castellano, ¿no? AEG. A ver, yo creo que va a salir pero AEG los Kickstarter nunca salen en castellano. Sale el juego a retail y luego lo edita una editorial española. Normalmente o DeVir o Maldito pero nunca lo han hecho directamente desde el Kickstarter, ¿eh? Pasó con... Bueno, con todos los que han ido sacando yo creo. Ha tenido que pensar. Sí, es que igual estoy confundiendo. Pues... Sí. Bueno, tenemos esto que es Rollito Manuel. Anda, se conecta Manuel. ¿Quién es? No he visto. Justo me he ido. Justo me he ido. Sí, sí, es Manuel, sí. Pues mira, digo Rollito Manuel y entra Manuel. Ojo, estamos compenetrados, ¿eh? Hola, Manuel. Un segundo que estoy conectando los cascos que yo tengo cinco cuentas de tus tres falsas para cargarme en Dios, uno en la Virgen y otro en el Papa. Venga. Escucha, voy a enseñarte este a ver qué te parece. Oye, hay 59 personas en directo y seguro que la mayoría no estáis suscritos. deberíais hacerlo. Yo sí, me he visto. Pues suscribiros, suscribiros. Si queréis y si no, pues no os suscribáis. O suscribís a otro canal que dé más premios. Eso no existe. Ya lo sé. Escucha, me tocó uno de Análisis y Parálisis. No. ¿Eh? Análisis y Parálisis. Ah, te tocó uno. ¿Qué te tocó? Me tocó el 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 juego ¿Qué haces? ¿Qué haces? Joder. ¿Cómo se llama este de building que no me gusta nada? Pero que ha sacado la versión de dos. La madre que me puso. Ah. El Wonderful Kingdom. Wonderful Kingdom 2. Me gusta mucho la versión de dos, ¿eh? Si no me gusta nada el original. Este me tocó. Pues me gusta mucho. Ya verás. ¿No has jugado ya? No, no, no. Pues es muy bueno, ¿eh? Ya verás. El bluffing que tienes, la hostia. Bueno, Manuel, atén toda esta mierda. ¿Qué es para ti? Pero ¿qué va a ser para mí esto? Porque tiene estética medio Studio Ghibli. Es un dungeon crawler de ese rollo que te gusta a ti de aventuras y de no sé qué. Es tu basura, tío. Escucho Studio Ghibli y levante la boca antes de decir eso. A ver, digo, un poco, un poco. Joder. Lo intenta, lo intenta. Estudio Ghibli mal. Estudio Ghibli mal. Estudio Ghibli mal. Hacendado, muy bien. Bueno, básicamente es un juego de miedos. Como aquí lo decían. Cooperativo. Narrative Driven Hybrid Survival Dungencrawler Campaign Game. Toma. Escucha cuántos nombres seguidos se puede hacer. Está bien construida esta clase. No nos falta alguna posición en medio. Esa cooperativa y narrativa Driven Hybrid Survival Dungencrawler Campaign Game. Ha quedado sin decirlo. Vamos a hablar de expedicionales y las expansiones. Sí, imagino que sí. Hablamos, hablamos. ¿De Jolás y Par? ¿Vamos a hablar? También vamos a hablar. Vamos a hablar de Milito. Sí, pero estamos hablando de este que tiene un nombre muy largo. Oye, quita esta basura. A ver, ¿quién? No, escucha. ¿Quién de cajitas? ¿Ves de esto? ¿También es tu business? No, no son cajitas. No, no son cajitas. No, no son cajitas con las cartas de él. Son para guardar tu mazo. La pregunta. Sube arriba de todo. Sube arriba de todo. Que no le haga de coño. ¿Está en castellano? No. Que le den por el culo. Venga, pues ya está. Uno fuera. A ver, venga. ¿Qué te pasa a ti, Lobito? Pues que quiere participar. Ya somos cuatro en el Rincón Legacy y que es la Red Edition. Y porque no es a mi gato que ha cerrado la puerta si no estoy aquí y a mi gato. A ver, voy a ver si viene. Estudios Ginky. Ginky en todo caso. A mí se está la mañana pasada suscribirme y aún no me ha tocado ningún juego. ¿Estás a punto, Bodhuitars? ¿Estás a punto? Yo estoy suscrito y no me ha tocado nada. Encima no digo en Canarias. Me voy a desuscribir. Abadosa. Y con toda la razón. Una vergüenza. Pon una reclamación. Te paso la hoja de reclamaciones. Esto es... Pues otra cosita. Al defensor del ciudadano y a consumo pueden denunciarlos. Otra cosita. Un desterity. No tienes... Eso, no tienes teletienda, ¿no? ¿O sí? Sí, pero la vemos juntos, ¿vale? O sea, tengo una que la he mirado y la vemos juntos a ver qué tal porque no sé. Pero esto que es Javi, por favor. ¡Qué maravilla! No, no, a mí me ha encantado. Déjalo. Es como un toquinole pero tiene más posibilidades de hacerlo bien. Porque es muy difícil que no caiga, hombre. Siempre cae. Es como si que toquinole lo llenan de agujeros. Es uno que os gusta vosotros, rellenos agujeros. Exacto. Ya, pero ¿esto qué hace? ¿Un toquinole o qué? Es la guaya en la que se han metido para hacer esto. ¿Qué es? ¿Qué es? Hostia, las pastillas molan, ¿eh? Sí. Es un croquinole mezclado. ¿Y esto? ¿Y el café de gala? ¿Qué? Creo que no, ¿eh? Creo que no, ¿eh? Pero las pastillas molan y las fichas también están muy bien. Claro. Si viene con una botella de whisky del juego. Porque para que te pongas esa cara, ese gesto para cuando juegas. Hostia, pues poder implementarlo con un tapete más largo y hacer el deporte este que van juegando el suelo. Curling. Curling, curling. Y ahí juegando. Está pasando tetra, chica, ¿eh? Madre mía, qué emoción. Por favor. ¿Has hecho ningún juego de curling? ¿El tablero? Yo tenía uno de curling. Me parece. El de... Uno de destreza de curling tenía que sacabas una tira y la ponías y tenías que tirar las estas de curling, tío. Lo tenía. No, pero no tenía escobas. No tenía escobas. Curling no sé qué se llamaba. ¿Cómo implementarlo de la escoba? Pero lanzabas las ollas. Es que es lo que vale. Meca. Hostios. Bueno, tiene la madera y el tapete. Normal que valga eso. 100 pavos, está bien. Y son de banqueritas. No, no, no. Son 100 pavos. Que son... Canadiense. Dólares canadienses. Son 75 dólares. O sea, son 70 euros el de tapete. De precio lo veo bien. Ahora, los puertes de estos si fabrican allí, ojo amigo. Mira, lo que dicen en el chat. ¿Es en castellano? Pues no lo quiero. Es en inglés. Pero qué castellano si no tiene ni letras. La W nada más. Es igual. Por una tienda. Hostia, y la W es la de Wailer Corporation. La de Alien, ¿no? Sí, la de Alien, ¿no? Se parecía mucho. 21 dólares. 21 euros. No está caro. Ahí sí estamos. ¿Para cómo está? Voy a hacérmelo yo con una segueta y la mardera. Con una segueta. Con una botella de leche rellena con con cemento o yeso y ya está. Croquinoles reunidos. Me gusta el concepto, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Y el modo legacy? Oye, una cosa. ¿El teclado se oye? Mazo. No, no. Mazo. Mazo, mazo, mazo. Oye, no se ha suscrito nadie, ¿eh? Me estoy... Me estoy caleando. A ver. Pero si hay 50 personas. ¿Qué pones? 73. Es un videojuego. ¿Qué es esto? Está basado en... No lo sé en qué está basado, pero en el orco ese a mí me suena un montón. Sí, de... Mira, ya les parece a los de Vox Máquina. ¿Oye? Es un deck building con tablero. Joder. ¿Cómo se llama esto? Dorian. Se llama Dorian. Es ese que tenía llevado un montón. Llevás gigante. Ese orco no suena de algo, de un videojuego, de una peli, de otro juego. De todos lados. Es el orco abarco típico. No, no, pero literalmente, o sea, de corta y pega, que lo han puesto ahí... Yo qué sé, le han cambiado un mechón de pelo como mucho. Ah, del WoW. Grumas es muy gromas. Sí, es muy gromas, sí. Wow. Algo parecido, sí. ¿Qué es eso de gromas? ¿No sabéis quién es gromas? Madre mía, explicáselo vosotros, en el chat, yo no creo ganas. Es uno del WoW, ¿no? Sí. O sea, han hecho plagieta, ¿no? Bueno, parecido. Tiene un aire. Un homenaje, se llama ahora. Ah, vale. Mira, aquí le tienes. Grumas, Grimstone. Grimas es lo que me da. No, está guay, ¿eh? La mía está mola. ¿De building? Pues interesante. Eso pone. Interesante. Bueno, tampoco nos vamos a pasar. Tienen imagen en tres cartas, ¿no? Pero el resto están en... No se han gastado dinero más que en copiar el orco y poco más. Hay cuatro cartitas aquí, sí. ¿Está en castellano? No tiene pinta. No te puedo hacer falta, ¿eh? Ni en castellano me lo pillo este. Dorian. Dorian Gray. A ver, nuevo juego de Queen Games. Esta gente, yo creo que se está pasando con los precios, muchísimo. ¿Es un Rolag Raid? Ah, el que regalan un armagedón. Posiblemente, ¿no? Sí que deben de tener kilos de armagedones ahí y han dicho, ¿qué hacemos? Pues mira, le colocamos a estos un armagedón por 10 pavitos o algo de eso. Se lo colocamos en el precio del Dragon Quest. Te venden esto y te dicen... Oye, pues pesa, ¿eh? Por 49, early bird por 49 el armagedón. Oye, 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 oye. ¿En las teorías que ponían Dungeon Quest? ¿Eso qué es? Este es el juego viejo en el que está basado en el universo. Ah, vale. Está basado. Vale. Mira, el juego está basado en el gameplay de un juego previo llamado Dungeon Quest de 1985. El Dungeon Quest está descatalogadísimo. Sí, era de Edge. Edge lo había publicado en español, no creo. Y bueno, te vale 32 euritos el juego, pero te regalan el armagedón solo por 45. O sea, por 13 euros te venden el juego que no se quitan ni con, ni con, vamos, unos random que han cogido y han dicho, ¿qué tenemos en el almacén? ¿De qué tenemos más? Armagedones, pues venga, por 13 euritos lo ponemos aquí colocado, les aumentamos los gastos de envío que son mentira y encima les sacamos otros 3 euritos y ya lo tenemos amortizado. Si imaginas. ¿El armagedón se pone de moda? No, está bien. Es un juego normal. Lo que pasa es que he pasado sin pena ni gloria. Si Javi dijiste que le gusta, pues a comer se lo compraría. Y estar en Wallapop lo tengo baratito. A ver, ¿cuánto lo tengo? ¿Qué hijo puta? Mira, 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 cómo lo sabía, cómo lo sabía. Mira, si quieres los dos, 11 euros de envío a Canadá, 8 euros de envío a Europa, no, 6 euros de envío a Europa. Por 20 euros lo tenéis en Wallapop. O sea, os están cobrando de la media de 20 pavos por el juego, por el juego que han cogido random de su almacén el que más tiene. El mejor juego que hay, 20 pavos en Wallapop. Y pesa 5 kilos, ¿eh? Acabo de cogerlo y hay mipples para ahogar a un tío. Gromas, grito infernal, chocas, lo podría haber puesto Dragon Zoo. Este año de hacer un kick estante sorpresa con la necesidad de las cajas. 50 euros y te mandan juegos aleatorios. Vale, esto que me mandas Troll Manuel, mándame la teletienda. Ah, verdad, para los que os gustan ir perfumaditos, ¿eh? Voy viendo esta mierda que hemos estado aquí, Manuel. Es un relaunch. Esto del mazo me pone ahí. ¿Qué cojones? Los dados locos. El dado de mil. Ojo, el dado de mil. Está también lo que hace falta es, mira, para hacer los sorteos. Me parto la polla. O sea, el vídeo es 25 metros lanzando el dado para que veas que funciona. Te iba a decir, pero es que hay distintos. ¿Cómo? Ahí tienes unos nuevos con monedas. Esto para los gatos nos vuelve locos, ¿eh? El perroquismo. El vídeo es hipnotizante, ¿eh? Claro, por eso os digo que a lo mejor es una mierda, pero el vídeo es hipnotico. ¿Qué tamaño tiene? No lo sé. ¡Uf! De 6. Ya, sí. ¡Uf! ¡Ah, viste el caché! Hostia, pero ¿cómo caen que vuelven luego como para atrás? ¿No lo veis? Es que tienen dentro unos dados que encima son más random todavía. Son dos veces caras en cada cara. O sea, es una aleatoriedad brutala. Está atento. Pero tienen como un imán, vuelven hacia atrás, ¿no? ¡Uf! Madre mía, ¿qué invento? Esto es simple. Caen siempre para atrás, ¿no? No, pero porque es un dado de 6. Pero mira, mira, los han estirado y luego caen hacia atrás. Pues, hace cosas raras, sí, porque no tienen, tienen que tener las estadísticas un poquito rarunas. Estas. Mira, mira, miradlo ahora, miradlo ahora. Mira, madre mía. ¡Un Javi! ¿Esto qué es? Pues, para emoticonos. Para jugar como al Dixit. ¿Salía en McDonald's? No, es posible. Sí, sí, sale. Bueno, es una aleatoriedad. Son los del Whatsapp, son los del Whatsapp. Es para escribir que vas a hacer hoy. ¿Qué hago hoy? Mira, mira cómo tienen. Vuelven hacia atrás. Es muy loco, es verdad, ¿eh? Mira, mira, mira. ¿Eh? ¿Cómo vuelven? Me raya más a eso. No sé si es que nos está tirando en una mesa de encuesta o algo, no lo sé, para que no suban tanto, a lo mejor. Lo tiene torcido. Ahí no se mueven, ¿ves? Bueno, a ver, yo creo que ya... Escucha, deja este, por favor, deja este, deja este. Hostia, es del casino. Deja este, deja este, por favor. Es del casino de la caga perra, es que es. Hostia, tío, Jackpot. Este es para hacer una caga perra, tío. Esta gente se merece un Nobel, por lo menos. Tienes al día. Ya está. Ya está. Ahora ya puede quitar. Bueno, no, quiero saber cuánto vale esto. La música me tiene, me tiene inutilizado. Mormilo, Mormilo lo ha vuelto a hacer. Dos proyectos creados. Yo ahora quiero ver cuál es el otro proyecto que ha hecho el Mormilo. Este mismo, pero que canceló, te digo yo. Son más dados. Sí, es un relaunch, es un relaunch. No, si ya lo ponían en el enlace de aquí que ha puesto más, ponía relaunch. Dinos, amazing dice, relaunch. Bueno, una vuelta a hacer. ¿Qué precio tiene? ¿30 euros un dado? Ah, no, 30 euros estos cinco dados. Claro, los hace con impresora 3D, por lo que estoy viendo. Porque estos son impresora 3D total. Los hace en su casa tallados en coral. Bueno, pues nada, ese era nuestro amigo Milo. Lo ha vuelto a hacer. Vamos a ver la teletienda de Rulo. Milo lo ha vuelto a hacer. Lo vemos juntos, yo tampoco sé lo que he puesto. Por segunda vez, Milo lo ha vuelto a hacer. Esto para la gente que os gusta ir perfumadita. Bueno, atentos. Hostia, el vídeo lo vende, ¿eh? Qué guapo el vídeo, por Dios. Escuches, escuches. Vale, al final venden con pesa, ya te lo digo yo, ¿eh? Yo es que sé lo que van a ver. Me parece muy bueno este vídeo. No sé, pero me están dando el sueño de documentar. Ahí está, tacatrá. Mira, vaselina. No, es perfume, tío, pero sí, vaselina. Es vaselina. ¿Tanto? Vaselina, además te lo puedes meter en el bolsillo. No, pero es perfume, es perfume. Es una forma muy peculiar. Sí. Te lo puedes meter en varios sitios. No, es para pasarlo de contrabando. Ah, pero que han reducido montañas y valles ahí dentro para... No, que serán distintos, distintos. Sí, hay diferentes aromas y es como recargable, ¿no? ¿Tú compras eso? Sí. Eso supongo que es plastiquete y esto es como de pierde. Behind the Murgo, dices. Te digo una cosa, te digo una cosa, me gusta. A mí me gusta, a mí me gusta. El concepto es fragancia solidificada en cápsulas. Behind the Murgo, ahí lo tenéis. Inspirada en la naturaleza y en su puta madre. ¿Cuánto vale? Porque me gusta. Ni idea. Ahí estoy viendo 66 dólares cada 10, me parece caro. Mira a ver si es uno. 52 dólares viene. Elige un aroma y 59 solid fragancia. Ah, y te manda 59 cápsulas. No, no, 59 es así como se llama el producto. Ah, coño. Entonces, te manda una por un aroma. Ah, no, Espera, una aroma, 59 solid fragancia. Obvio. Hostia, a ver si vas a 59. Yo creo que se llama 59 el proyecto. Sí, 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 creo que sí. Una cápsula por 59 pagos. Claro, tú compras lo que es el aparatejo así, que es como metálico y tal, y lo uso por las cargas, será más barata, claro. Hostia, pero esto es complicado porque no lo puedes oler antes en el sentido de quiero olerlo a ver si me gusta este aroma o este otro o este otro. Esto es como cuando yo compré la ducha esa que os enseñé que le vendías cargas de aromaterapia y tal, al final compras una de cada olor y me gusta mucho que esa ducha, tío, ahora que sacó el tema, triunfó y tiene en tienda online, tío, y puedes comprar. O sea, que no creo que... ¿La tienes al final? ¿Tú te llevó? Claro, ¿y mola? ¿Vale la pena? Mucho, mucho, muchísimo. Es francesa, o sea, que no creo que cueste mucho el envío. Yo no he comprado todavía, no he gastado las cargas, o sea, todavía no he comprado, pero sé que está la tienda online y son franceses. ¿Y que hay que cambiar la ducha entera? No, es solo, digamos, lo que es la... La alcachofa. La alcachofa, o sea, no, bueno, y la manguerita, la manguerita, ¿vale? La manguerita y la alcachofa. Y en medio de la manguerita tiene como un roscon así donde va la carga. La aves, metes la carga de aroma, cierras, y entonces ya te sale con aroma. O sea, que te duchas y encima te perfumas. O sea, no, no perfumas, es así, pues aumenta, a pino, a lavanda. A ver, te digo, me gusta, me gusta mucho el concepto de la cápsula, me gusta cómo se abre. O sea, me pasaría el día abriéndola y cerrándola también, aunque no tuviera aroma dentro, ¿eh? Esto, esto lo haría todo el día. Esto es como lo que te pillaste, eso del flipo. Sí, sí, si tuviese aroma dentro, sería la hostia, el flipo. Vaya bolito te metí. Lo tengo, ¿eh? Lo tengo, lo tengo. Hombre, ¿pero dónde? Pues mira, ahora viéndolo con vosotros, no me gusta que no salen las cargas, ni los aromas, ni cuánto valen. Sí, salía, salía, lo hemos enseñado. Pero, o sea, si yo quiero comprar aromas, salen tres aromas, había un pack para elegir un aroma, un pack para elegir los tres aromas juntos, había varios. Ya, pero el, pero escucha niño, aquí pone, uno, uno por árbol, uno del mar y una vista, más, más el aparatito, 180 pavos, tío. Sí, sí, 120. Pero bueno, los perfumes nunca han sido baratos, ¿eh? Bueno, pero a ver qué tan, joder, ya no es el olor que me guste o no, porque mira, de eso me fío, vale, o sea, venga, va, no haréis un aroma que huele a mierda, pero la cuestión es que esto de la vaselina, ¿qué dura? A mí un perfume puede durar medio año, o un año, y ahí metiendo el dedito y poniéndote aquí, ¿qué dura? ¿Cuánto huele? Eso sí que hay, eso es un riesgo para gastarse 120 pavos. Es un supositorio con olor. Claro. Pues ojo, algo así se inventó, ¿eh? Para meterse cosas por el culo para que la mierda luego huelise bien. ¡Ay, por favor! Abadosa, Abadosa, acaba de dar un palito que estaría gozando, Jorge, que ha puesto franceses y ducha. Bueno, yo diría más, bueno, es que tampoco vamos a aprender aquí. Ojo, ojo al charco, lo rodea, señoras y señores, yo diría más y rodea al charco. He hecho un dribbling, he hecho un dribbling. Ha hecho un rewin, ha hecho un rewin. Y ha recogido el cable, pasa y desmarque. No, no voy a decir, no voy a decir. Bueno, va, sí, yo creo que son más así mal los puestos, ¿no? Pero ya sabéis que la abuela de George es la única francesa que mola. que no tira fresas ni cosas de esas. Que no tira fresas ni nada. Te cuelgas el ambientador del pino del coche que lo tiene en paparazos. Pero es menos elegante. Bueno, voy con otro, Mercurial. Este es un juego de una peña que sacó el Endogénesis, que era un juego precioso que no valía para nada. Así que vamos a ver si este Mercurial sigue la senda y tampoco vale para nada porque precioso es. Ya tiene lo primero. Yo vendía el Endogénesis con una partida infumable. Esto no son los dolores de Strike. Esa idea del Impact. Es precioso, ¿eh? Los dorsos me flipan. Los dorsos me encantan mucho, mucho. En general. Bueno, es muy bonito. En general es bonito. Uy, la portada también, ¿eh? Sí, sí. Uy, solitario. Mira, mira, mira los dorsos como molan y estas cartas también. Uf, qué bonitas. Pasa que me parece... No sé si tiene algo esto. No sé si hay juego aquí. Escucha, parece como para echar el talote. Muy bien. Son muy bonitos los dorsos estos. No sé si vale para el juego. No sé ni de qué va. De hecho. De building, seguro. ESERT, control... ESERT, control... Play solo, competitive o versus inteligencia artificial. Rado dice... Pura no sé qué, William... Bueno, a ver. Elige tu clase. Aprende a alteración skill, altera tus elementos. No sé exactamente bien. ¿Por qué hacer Mercurial especial? Control de suerte con skill de temática en play. No sé de qué va. ¿Alguien sabe qué es esto? Que no hay un sitio donde diga el juego es de esto. Bueno, parece como de invocar hechizos de estos, ¿no? Y comprando cada vez más y tirando dados, cambiando resultados. No sé, es típico... Y hacer aquí una gestión como una mejora de tu personaje. Estándar trae... Joder, pues la estándar trae tableritos de doble cara, dados preciosos, cristalitos muy bonitos, cartas de tarot preciosas, cartas de estas... Bueno, trae 56, 18... Otras 48 de estas... Y la de luz, ¿qué trae la de luz? Una fundita, me gusta más la otra, de hecho... Es tres gols y dos monedas de metal. Pues vaya mierda la de luz, ¿no? Me quedo con la... Por 12 euros me quedo con la otra. 39 euros, pues no es caro, hombre. 39 euritos para cómo está el patio y con ese... Con doble cara, o sea, doble layer, dados personalizados, cristalitos, cartas, no está mal, ¿eh? 39 euros, que son dólares caras. En inglés, pues nada, ya sabes. Qué bonito esto, ¿eh? Pues no le he visto nada de idioma, ¿eh? A esto. Las cartas eran... Sí, sí tenía algunas, algunas tenían. Y yo creo que lo único que tenía texto es el tablero de jugadores, pero seguro que es lore. Ah, pues no. No las cartas. Tiene texto como el tablerito de jugador. Le he visto que tiene un texto, pero yo creo que es lore del personaje. Tampoco tienen texto. Abajo, abajo. Yo, abajo, he visto una que tenía. No, abajo, está siendo rica. Estoy yendo para abajo. Esto. Esto, he visto. No, pero esto es las reglas de eso. Ah, de esas pasiones. Totalmente, esto es el icono que hacía, tío. Sí, pero ¿qué juego? Bueno, es que no sé exactamente, no me queda claro, pero por este precio... ¡Spanish! ¡Toma ya! Conversions. 100% Lenjoic Independent. Y, claro, es que es digital. Pone ahí que el reglamento digital en el español. Hostia, pues me interesa el juego, porque es muy barato, en español las reglas, muy bonito. Alguien podría mirarse de que va a estar. Javi, pues si es por precio, Manuel tiene un armadero por 20. Si es por precio, te interesa porque es barato. Te hago precio, te hago precio. Te cambio algo. Asymmetric Innovate Mecánicas. Tiene mucha... Tabletor Simulator. ¡Ojo! Te lo cambio el Armagedón por el... por el Ludo de España. ¿Resulta que el juego mola? O no. Estos son como el Armagedón y el... Y el sitio del Cárez, que no te lo quitan ni con lejía. ¿El qué? ¿El sitio? ¿Quién? El sitio del Cárez es el que puse el otro día. Ah, el... Sí. El sitio de Juárez ese, ¿no? Pues, chicos, si alguien puede contarnos más de esto, no sé si en el chat hay alguien diciendo algo. Ya me deja renovar la suscripción. Carta hasta el año tarot. Café Alicia. ¿Café Alicia? ¿Qué significa eso? olvídate, me he equivocado. ¿Estabas en otro canal? Me estoy durmiendo ya. Del Small City hablaste. ¿Desde cuándo se lee de qué va? Si está guapo o lean y una expansión, reglas en español online. Oye, yo quiero que alguien me cuente de qué va esto, ¿vale? Pues venga, emitemos al autor el próximo día. No, este lo voy a dejar en seguimiento. ¿Hablas de... Vale, más cositas. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué os pareció? No, otro más que no termina de aparecer el juego definitivo, yo creo. y luego del Small City también, ¿no? Sí, de la semana pasada estuvimos dos horas y pico, ¿eh? Joder. Mira, Casting Shadows. De los de unicornios estables, unestables y tal, llega esto. Animalitos para más nueve. ¡Ay, qué cuqui! ¡Hola! Aquí hay que empezar. ¡Otro juego independiente en idioma! ¡Ah! ¿Son los poguelos? Son los poguelos. Son los poguelos. No sé lo que hay que hacer. ¡Hostia! Y evolucionan. ¡Ay, qué cuqui! ¡Hostia! ¡Cómo se ha puesto el oso! Explora la oscuridad, batalla del oponente, competitivo y estratégico, play toon base. Recoleta recursos, no sé qué. Parece ligerito, ¿no? No sé. No me, no me he terminado. ¿Eran miniaturas eso o no? No, standees. Hay standees que son como de metacrilato, de acrílico, sí. ¡Hala! Y con minis. ¿Ves? Estaba muy parecido. Pintadas, con minis pintadas. Muy, esto es muy Pokémon, ¿eh? Mola. Muy Pokémon esto de digievolucionarlos. Hostia. Pues... Este me lo voy a mirar a ver si tiene juego en el class, tío. Pues mírate el otro también, por si acaso. Si ha puesto el no, a mirar. Ahora que tengo tiempo. Bueno, venga, va. Yo te he pasado uno que no sé si visteis. Un John Cable era así nuevo. Sí, sí, lo he visto, lo he visto. Calvo estaba diciendo que era el mejor de la semana pasada y yo pasé de él. ¿Lo enseño o tú quieres hablar tú de él? Bueno, yo no sé mucho, ya te digo, esta semana. Pero lo he visto y me ha parecido guay porque era como muy enfocado. Es que me parece más de lo mismo. Sí. Es que también pero muy enfocado a la progresión del personaje me ha parecido ver. Eso está guay, tío. Sí, elige tu camino, tal. Decía Manuel que si venía con ese libro se lo compraba, me acuerdo de esto, sí. Ah, pues si lo visteis, buena, ya está. Yo lo tengo en seguimiento intensivo. A ver, últimamente los videoclips estos los hacen cada vez mejor, ¿eh? Sí. Joder, justo lo amplio ahora, soy mongolo. Bueno, pues eso, progresión del personaje, me recuerdo mucho al Drunagor, por eso dije paso. A mí me recuerdo mucho al Drunagor, dos iguales, Son dos iguales, sí, es que sí, es que son dos iguales. Venga, tengo otro por aquí, que este entré en el primer y en el segundo, pero este ya, y este es el que digo que igual ni otro que te pasamos, que ni financia. Ah, vamos a ver, este es el que estaba, eran los cómics de las tortugas, antes. De las tortugas, como de las tortugas. Este, tú tenías el de las tortugas ninja en la misma editorial, ¿no? Que hacía los cómics de las tortugas ninja, ¿no? No, esto no, este, pues yo creo. No, y de W doble es el de las tortugas, que también lo tengo, pero no, no, esto los tengo los cómics, ya tengo, bueno, no los tengo todos, los tengo por aquí. También el juego, es que ya te comenté en la segunda campaña, con solo, se ve muy mal, ¿no? El vídeo. Sí, es fatal. Entré en la segunda campaña y tal, pero no he jugado nada de la segunda, es lo típico por tenerlo todo. Y esta, no va muy bien esta campaña, pero el juego me pareció muy bueno, tío. ¿Pero que son samuráis contra zombies o algo así? No, samuráis, bueno, contra, es que yo no sé mucho de esto, contra onis, o sea, contra... Ah, bueno, demonios. Sí, demonios, gente, pues ella tiene, es un juego, un daño en que hablar así, con una mecánica muy guapa, te van mejorando, o sea, tú tienes un mazo de cartas, pues una gente tiene estadísticas y cada carta, pues hace una acción va jugando cartas, a ver, hacía algo como un motorcito de cartas que te chetan un poco de sigilo, tienes que ir jugando con el sigilo, con que los guardias no te vean, ¿vale? Y tiene un poco de investigación tipo, algo así como este, el juego este de Star Wars, de Rebel, el Rebelium, no, yo tengo un día malo yo, ¿eh? Este de... Ah, el Imperio de Saul. No, no, el que es uno contra uno, que los imperiales tienen que encontrar a los rebeldes. Sí, Rebelium, Rebelium. Ah, pues lo he dicho bien. Pues un poquito de investigación así en cuanto a que uno de los, uno de los personajes que hay en el tablero en el escenario va a ser el Oni, va a ser el demo el que está poseído, pero no sabes quién y tienes que ir investigando porque al final es una carta la que falta, que es la que es el malo y tal, intentar antes del tiempo que como una cuenta atrás el malo, porque es asimétrico, ¿vale? Hay uno que tiene que hacer de los malos. Va mejorando sus stats, ¿de acuerdo? Mientras que no lo encuentres y está muy guay. Y luego, pues si descubres a tiempo quién es el Oni, pues sí que tienes como más facilidades para pegarle buenas toñas. Pero eso era mucho tortuguea y de rienta, ¿no? Sí, exacto. Está chulo, y luego en la segunda campaña sacaron el modo, sacaron un montón de contenido de cajas con un modo solitario, o sea, que ya le ponías inteligencia artificial a tal, y este no lo he probado. Pero a mí me gustó mucho, me gustó mucho, mucho. No trabajaba, ¿qué le podía pedir un poquito más? Pues la campaña. Eran como escenarios, no son sueltos, pero lo típico, que te miras un escenario y te dice, pues bueno, haz este y si te da alguna carta de equipo y ya está. Mata a goto, saca a... Pero me parece de verdad que un juegazo y no va muy bien esta, no está financiando, no sé. No, pero no hay... Es que no va muy bien ninguna últimamente, ¿eh? Es que lo de... Ahora lo hablaremos, lo de... Bueno, lo hablamos ya. Estábamos hablando antes de empezar el programa que hay una campaña que no se está fundando que nadie esperaba esto. Bueno, a ver, tampoco esperaríamos que fuera a reventarlo, pero tanto como no fundarse el Teburo. Bueno, es que... Es que... Bueno, ya sabéis que yo estoy en contra de las aplicaciones y esto ya. O sea, tú vistes el videoanálisis parálisis. Aún lo he visto. Aún lo he visto aún, pero... Como producto... Estoy en la campaña metido, ¿eh? Yo como tecnología no voy a discutir que sea buena o mala, pero, tío, es que es un puto videojuego, o sea, es que sobra. O sea, es que sobra todo. ¿Pero es un videojuego bueno o malo? No sé. O sea, me gustó, o sea, me gustó, es lo que vi, me gustó, pero que es un puto videojuego. Es como el Destiny, el Destiny solo, el Destiny este que le compré a Javi, yo juego con las cartas de objeto y la aplicación. No monto el escenario. Es que claro, ¿qué es eso? Porque no te hace falta, juegas con la aplicación y ya está. Y ya está. Las minis, la escenografía y ya está, sí. No, los objetos, los objetos, el personaje y la escenografía y la mini las dejo en la caja y juego solo con la tablet. En el T1 este realmente sí que te hace falta tener el talón y tal porque detecta el movimiento y se lo manda a la aplicación. Dices, pero es una necesidad que generan ellos para venderte el producto porque no cuesta nada poder llamar que... La experiencia es distinto, sí, sea lo que sea. Sí, como experiencia es la hostia, pero los dados, los dados llevan electrónica y como se jode un dado te has quedado sin él. Como experiencia, como experiencia, mi huevos. También lo era el, ¿cómo sabes? El Key Forge, este de no, mazos únicos y tal, mis cojones, me estáis, me estáis engañando. Me estáis engañando. Hemos sido engañados. Tal cual, o sea, me queréis vender la moto. Se ha cerrado el juego ya. ¿Eh? Se ha cerrado el Key Forge. Bueno, no, pero ahora no he hablado de eso. El Key Forge igual. Me queréis vender la moto. Punto. Sí, yo seguramente me salga antes de que acabe. Estamos a... ¿Estás dentro? Estoy dentro, pero... No tiene sentido, Haz un videojuego, haz un juego de mesa, tío, y ya está. También, si quieres tener mierda que no te puedes quitar ni con legida, te vende unos margenos. Tengo baratito. Venga, te dejo el 15 de euro, Cami. Se puede ser más payaso. Y el Key Forge, una vez dije que para mí es ilegal. El Key Forge. Ojo. Te roza la ilegalidad. Te están vendiendo... Ojo. Son loterías y apuestas del Estado. ¿Qué lo has dicho ya? ¿Qué lo has dicho ya? ¿Es que el algoritmo estaba mal? No, pero ya no por eso. O sea, te está vendiendo que puede que no funcione. Pero que lo han reconocido lo que el Key Forge no funcionó porque el algoritmo estaba mal hecho. El algoritmo, el algoritmo. Algo de ritmo. Ha salido García haciendo... Pero con los billets volando, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ryazen, de Tabula Days, que no saben sacar un juego decente. Llorando salió y llevaban billetes. Las lágrimas. Sí, Javi, tú no sacas un juego decente pero te los han vendido todos, ¿eh? Sí, pero ya paré, ya paré, ya paré. Hace mucho tiempo que ya no les compro ningún. Pero al principio me los colocaban todos. Este lo jugó Missy y he visto por ahí una crítica que no termina de... Que sí, pero no. Siempre son muy bonitos. Pero la iconografía siempre es un desastre. No sé en este juego qué tal será. Pero estos que han hecho... Son como características. Dime algún juego de estos. Joder, pues ahí no lo recuerdo. Era buenísimo. Nunca nos hubiésemos de ellos. Hombre, la pargotita es esa chula. Ahora te digo que ha sacado a esta gente. Pues el Icayon, el Volfirion, ¿no son estos? Eso sí. Icayon, Volfirion, el Santuari, el Barbarians ese de Invasion con las ruedas que giraba, el Mistea, te has inventado los nombres, ¿no? Mistea, sí, totalmente. O te has inventado los nombres. Mira, mira, mira. Qué sencillo, sí. Río, el Volfirion, que jugaste tú conmigo. Escucha, pues el Sossofael, este me pintaba bien. El Barbarians, que este le tuvimos en el club, el Mistea también le tuvimos, el Volfirion, el Santuari, que esto lo ha sacado alguien, esto lo ha sacado Bumblebee en español. El Santuari lo jugué yo con Jutz. ¿Y el Barbarians qué tal? ¿Cómo salió eso? Bueno, regulero, tampoco. Regulero, bien, pero no. Otro de Pagodas que rotan, sí, es el año de las Pagodas que rotan. Y nada, pues a ver, aquí lo veis, bonito, no sé qué, en español, que siempre lo sacan las reglas en español, esto siempre lo hacen. Distintos modos de juego y tal, y bueno, ¿qué es el juego? Lo decía por aquí. Ahí ves cómo lo despliegan, tal, no sé qué. Es un Rotate Central Layer Boaring en Worker Play de 1 a 4. Pues sí, Pagodas que rota. 39 euros, eso sí, el Core y luego el de luz ya te meten 70 pavitos. Escucha, pues tienes que entrar, ¿eh? La filosofía que has usado antes, barato, entre, 39 euros, tío. No me falles. Estoy a punto de salir mediante, buru, me estés calentando. Mírate el vídeo, mírate el vídeo y decide, tío, a ver, a mí me mola, a mí me mola la idea si lo hacen compatible con el, con el, con el, no sé si, si te venderán la base para ponerse a cualquier mini para que sea compatible con Teburo o es la propia mini que lo tendría. Porque en el juego este del Bad Karma, en el Bad Karma es este, parece que es la mini que lo tiene y punto y que no puedas quitar. O sea, es que además es eso, ¿sabes? Si yo, además, para poder jugar el Sword and Sorcery en el Teburo, mira, te he comprado las minis enteras y es que no tiene sentido. Eso parece. Bueno, voy a enseñaros los tres últimos si es que no tenéis nada más. No me digas que me has mandado uno, Manuel, que ya lo sé o que me lo ha mandado a Rulo, vale, es que este voy a hablar del último porque me he metido en él. Ah, venga. Venga, pues mándame ese mientras voy enseñando el de Manuel. La Res Expedición, las tres expansiones que son Discovery, Foundations y Crisis. ¿Qué son estas tres expansiones? Pues una es una expansión, de verdad, la otra es una expansión de un quinto y sexto jugador que te mete 20 cartas como excusa para que te la compres y nadie va a jugar a 5 o a 6 nunca y la otra es una expansión, la de Crisis Cooperativa, ¿vale? Para luchar contra un problemón en Marte. Y gracias a estas tres expansiones mi copia del juego está yendo hacia Castellanoi. Hostia, pues te lo hubiese comprobado yo. Joder, pues mira, pues qué pena. Joder. Te hubiese vendido más caro. Ya tengo que mandar unas cosas, ¿eh? Unas cajitas vacías. Sí. A ver, la expansión de Fundations mola porque añade cosas. Es así. Cambia las cartas de selección por unas nuevas graveadas y tal, no sé, esa expansión sí mola, pero las otras dos, esta, que es cooperativa contra el juego, a mí esa me mola, ¿eh? Pues habéis dado. Hostia, el, el, ¿cómo se llama este juego? Bueno, vamos a enseñarlo aquí mejor. El Orleans, ¿lo he dicho bien? El Orleans que tiene esa expansión cooperativa, me flipa la cooperativa. Buenísimo. Mira, Awards, Milestones and more. Full Cup Mode y Juego 5-6 y nuevo, y nuevo gameplay. O sea, 20 cartas. Son 20, Lo pone. Bueno, sí que la de 5 jugadores no es seguro, pero la demás... Eso sí, no te las venden por separado. 49 euros todo. Oye, sale directamente en castellano, entiendo, ¿no? Me imagino, ahora lo miraremos. Mira, Ugradea cartas de fase y tal, y bueno, tienes Awards de estos, que esto sí mola y Mindstone que esto también mola. Token de estos para poner sobre las cacharras que esto también mola porque solo se ponían los cubitos antes y creo que es mejor. ¿Tú entraste en el Planet of No? Esto está guay, cartas subgradeadas de esto que mola también. Esto mola mucho, tío. Esto mola mucho. Sí, esto mola. Esto mola. Porque entiendo que mejoras tu acción, pero la de los demás es igual. No lo sé, no sé cómo exactamente funciona. Y luego, tienes nuevas corporaciones también, 38 cartitas nuevas y divisores. Decías, Manuel, y ahora sigo con esto. Yo también, el T también. ¿Entonces en el Planet un No WS tú? Sí. Sí, yo con todo. Me tengo que llegar con Kenny. ¿Te has llegado en castellano? Me he llegado en castellano con Kenny. ¿Y cómo hiciste eso para hacerlo en castellano? Yo lo intenté. Pidiéndolo, pidiéndolo, en el Pledge Manager se podía cambiar o algo así. No me acuerdo cómo fue. total, yo es que estoy en un mega pedido y Kenny lo ha pedido y ya está. Y si ya te has llegado ¿puedes hablar con Maldito y te lo cambias? No, ¿te has llegado ya? Le has llegado a mi novio. Ah, ¿a tu novio Ivanov? Claro. ¿Y de inglés? Yo le he dicho, claro, lo tiene en inglés, le he dicho, pero bueno, mándale un correo a Maldito. No, no vas a poder. No vas a poder. Vale, pues nada. ¿Por qué lo cambiaste de Limo? Porque él no se enteró. ¿A nosotros lo cambiamos? No se enteró. Sí. No, es que lo hicieron bastante mal, no lo explicaron muy bien. De todas formas, hasta poco tiene mucho texto, lo hemos jugado hoy y el texto es anecdótico, pero bueno, pero tiene texto. ¿Qué tal? ¿En físico? ¿Mejor? Chulo, muy chulo. ¿No lo has visto tú el ronde? No, he llegado y ya he recogido y os estabais penetrando los alos. una cúpula con todo puesto que se guarda tal cual en el juego. Funciona bien. Gira y eso, funciona bien. Sí, sí, perfecto. Lo hemos jugado muy bien, muy bien. ¿Y habéis jugado con planetas asimétricos? Yo quería que no sean asimétricos, atrevido porque teníamos poco tiempo porque con ese iba a ir a chuparte el culo a ti. Entonces, hemos ido a jugar con las normales para no perder mucho tiempo y aún así, Omar, ya sabéis cómo es Omar, madre mía. Tenía, cuando le tocaba el coger cualquiera, uf, de una en una. Esto... Titán, titán. A ver, Full Cup. Bueno, pues, movidas, cartas de crisis que van pasando movidas, también cartas de estas que cambian, que no sé exactamente y mezclan aquí como producción con acción, no sé exactamente. Y mi pregunta, ¿estás ya maldito metido aquí directamente en el play? Ahora lo vemos, cuando llegamos abajo te lo digo. Quinto o sexto jugador, te trae todas las cosas para el quinto y sexto, luego es verdad que te trae un suplementar scoreboard porque entiendo que no cabrán todos los tokens ahí. Esto sí que te lo añade un track de infraestructuras que no sé para qué valen. Más recursos, más cubos de todo tipo, 20 cartas y cartas de frase y también 20 cartas de seguridad para los nuevos y una corporación. O sea, 20 cartas y una corporación, el resto es mierda. Y esto que no sé para qué vale, lo del infraestructura. Eso es peine. A mí me gusta. Ah, ya sé lo que es. Te explica lo mismo que te explica en el otro lado, en el tablero abajo, ¿no? Ah, no. No sé, no sé para qué vale. No lo veo, voy a ver. Maestro. La expansión ponía que tenía otro modo de juego, otro gameplay de estos. A lo mejor es otra como otra mecánica que le añada, ¿no? Adorns comparte fundas customizadas o cubitos metálicos. Recursos de metal. Más fundas, más fundas, más recursos de metal, más tableros, promos que ya estuvieron, playmats que por lo que no valen para nada no valen para nada porque no caben las cartas. Pero yo los tengo y posiblemente cuando lo juegue con los playmats lo venderé y no habla nada de español por ahora y no habla nada de español. A ver, lo sacará, maldito, 100%, pero igual después de la campaña. Sí, pero claro, entonces la cuestión es que emitir la campaña. La campaña no te viene en español, parece. Haga lo mismo que con el que planea un note y mientras de caballo te den la opción y los que se entienden bien y los que no se entienden aquí pone este proyecto es para inglés language only en future los partners harán otros en su símbolo. ¿Cómo? No tienes un símbolo. ¿Cómo va el inglés del Javi, macho? De Kentucky. Impresionante, Me saco la chorra, me saco la chorra. Bueno, cosas importantes. Me saco un porrito. Y me saco un porrito. Calladito. 88 personas en directo y no os habéis suscrito ni uno. Más que McCloud, me cago en vuestra vida. Seguimos. Oye. Jurassic World. Este le vas a pillar, ¿no, Javi? Oye, amigo, tienes software. Pues no me voy a meter. Sorpresa, sorpresa, no me voy a meter en un legacy. ¿Has visto que tiene rasca y gana? No me calientes, eh. No me voy a meter, no me calientes. No tiene cajitas. Yo soy otra persona que me va a entrar de cabeza. Tiene rasca y gana. ¿Quién? Mi novio. ¿Sí? Hombre, dinosaurio. Y le gafo. A ver, es que es de Prospero Hall. Creo que va a ser tirando a ligero. Y no le he visto nada mecánico que mole realmente. Vamos a verlo. La rubia esa. La rubia mecánica. Tiene diferentes escenarios. Qué lástima lo de Vivian, ¿eh? Porque vienen los dinosaurios ocultos en una caja. Solo te enseñan estos cuatro. El resto vienen ocultos en una caja. Pero a ver, que es que abre la caja y sale el dinosaurio. Todo en inglés. Es muy dependiente del idioma, ¿eh? Sí. Mira, a mí te lo pasas y ganas estos. Sí, los he visto, los he visto. Y tiene un sobre con pegatinas. Ah, bueno, tiene varios sobres con pegatinas. Los sobres con los escenarios. Una caja con ítems. No sé, tío, de verdad. No lo veo. La temática no me apasiona. Ahora lo verá Ana y dirá, quiero porque le encanta Jurassic Park. Bueno, hay muchos sobres, la verdad. No he visto que había tantos sobres. Ahora me he puesto a poner trotón. Es que el vídeo no lo había visto. Nada, me va a hacer una pegatina. Es que, tío, si se vea en español, ¿quién lo saca esto? ¿Qué editorial es? Tú es perón, no tiene edición. Tú es perón. ¡Hala, hala, hala! Y la caja es muy guapa. Es una funda que está como frota. Es una funda, sí. Funko Games. Esto no va a salir en español ni de coña, ¿no? Ellos lo sacan, pero lo sacan después. Ellos, lo he puesto. Javi. No, pero ellos mismos, Funko Games lo sacan en castellano, normalmente. Ellos, ellos mismos. Dime, Manuel, ¿cuánto vale? 110 euros. Pues aquí en la portada, dice Javi, que es el Legator. Pues sí. ¿Qué diferencias hay entre esto y el Retail? Quiero saberlo, a ver. No tengo ni idea. ¿El box? ¿La caja? Sí, la funda. O sea, ¿cómo se llamaba la molécula esta de ADN? ¿Cómo se llamaba? ADNito. Exactamente. No hay nada exclusivo. Estoy mirando, no hay nada exclusivo. ¿Cómo que no? He visto ya ahí cinco is de esas de... Ojo, arriba. ¿Dónde? Arriba, sigue. Dale más, dale más. Dale más. Eh, estos. Ah, no. Baja, baja, baja. Esto, baja un poquito. Esto verde no es... No, no, no. No, solo lo que pone K es exclusivo. Vale, vale. Mister ADN. Mister ADN. No, es que no pone qué cojones es exclusivo. Es que no hay nada exclusivo más que la funda. No hay nada exclusivo y ya está, Javi. Y Funko Games, el Funko, el Funko Verde ese no se lo ha ido en castellano. Era de ellos. Sí. No lo saca todo porque el Pan Am también era suyo y no se lo ha ido en castellano. Escucha, aunque salga en inglés solamente, que no aporta nada a la campaña de Kiki Stunters. ¿Qué aporta? Si te está diciendo que solo la funda es lo único que... ¿Y el envío? Pues claro, esto es... 31 dólares. Si sale más barato enviarlo a Macao, no me jodas. Te voy a tomar por el culo. ¿Qué queda? Que me estoy durmiendo ya. Uno, queda uno. Pero bueno, joder, no sé qué hacer. Que Ana hable. Que hable Ana. Que no entre. Para siempre. Que hable Ana eso. Ana, dile que no entre. Que yo... Se lo ha dormido también. ¿Dónde está entonces, Ana? Ahora en Santiago. Con su hermana. Ya estamos. Ya estamos. Las minis son feas con ganas. Sí, claro que son feas. A ver, ¿qué ha sacado estos de Pueblo Italien? ¿No son los de Funko Games? Sí. El Funko Verse, el Back to the Future, los Goonies, el de Goonies, el de... Este no se ve en castellano, el de Goonies. No, creo que no. No sé. Bastante Fun. Tampoco hace falta que salga. Viaje al futuro, esos también, ¿no? Tienes un futuro. Eso en español. Sí sacan cosas, pero yo que sé. El que tiene, el que está mejor rankeado en la BGG es el de Panam. De esta gente. Panam a la segunda partida que eché me gustó. Me gustó más que la primera. Tú no lo tienes, ¿no, Javi? El pan. No. Te parece flojo. No, se lo he jugado. Uf. Me parece. Uf. Venga, el último. En esto he entrado. Te gusta el editorial, ¿eh? GDM. Tidal Blades 2. Rise of the Unfolders. ¿En serio? Cypher System RPG. ¿Entrado? ¿Vendiste el primero? Tidal Blades 2. No al de rol. Vendí el primero sin jugarlo. Pero por eso estoy diciendo que... Pero no tiene que ver. Es otro juego. Sigue la misma historia, pero es otro juego que no tiene que ver. Y dale la matraca. Y te comprobarás Tidal Blades 3. Si es otro juego que me interesa. Si es un pick and deliver, pues no. Eran tres, eh, anunciados. No sé si cuentan el de Ravel como el tercero, pero eran tres, eh. Desde que hicieron el primero ya lo dijeron. No me olviden. Lo sé. Pero esta gente es la que ha sacado el Wonderland War. Entonces. Exacto. Y también el Green Forest. Y no lo tienes. ¿Cuál? El Green Forest. No, no lo tengo ni lo voy a tener. Ojo, aquí viene. Tableros, elige tu héroe. Despliega el tenderete. Y embárcate en una aventura épica. Chan, 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 chan. Junta libros. Viene con tres libros. Vas, vas haciéndolo, es un poco legacy porque vas ahí y tal. Customizas tu deck. Eso se parece al... ¿Sabes a cuál se parece esto? Y 21 escenarios inversivos. Chan, 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 chan. Chan, chan, chan. ¿Se parece a Pro Motten Watters? No, se parece a Gloofhável en Jaws of the Lion. Y si lo pillas con miniaturas, pues, cientos de miniaturas. Chan, 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 chan. Y el juego de rol Si todavía no he tenido suficiente Viene el jueguito de rol para Manuel ¿Qué tal el sistema cifre? Manuel, ¿qué tal el sistema cifre? No se pone el sistema cifre No Eso es quinta Con el tamaño exacto para que te lo metas por el culo Con una caja de Vaselina Zacatruz La caja del primer juego La verdad es que era un mierdón de caja Era infernal Tamaño imposible El primero también anunciaba en esta caja Y luego Ojo, que luego te la hagan Que ya tienen lo que he hecho 21 escenarios 40 horas de juego Yo en este centro Yo también Y qué lástima del idioma Si no les ha dado el título por el primero Bueno Compete el juego de rol también Me lo regalas El juego de rol te dije si lo querías Para metértelo por el culo Oye, pero Manuel, ¿conoces el sistema cifre? ¿Te suena? ¿Eso qué es? No, pero se mira Hay sistema cifre y a lo mejor Está guay Tiene 350 cartas El héroe shit Este mola Los tres libros de mapas Molan mucho Que tú puedes mezclar así las páginas Y eso me mola, tío Parece original ¿Ves? Estás aquí con el nublado Y de repente desnublas Quitas las nubles Y sigues ahí Las nubles Las nubles Localizaciones para explorar Mapa de la ciudad Tal, no sé qué Pues tengo aquí el 1, tío Y lo tengo en la antirudoteca ¿Por qué? Cartas de encuentro El libro de escenarios A mí me llama Y luego Simplemente con troquel Más dados Más tokencitos y tal El enemigo Healthy tracker este Mola también Cartas de batalla Cartas de daño Más de 120 cartas de enemigos Tío, tiene buena pinta, eh Y no es caro, eh No La deluxe Sí que ya te meten Todos los 5 héroes Todos los recursos deluxe Y te meten miles de bichos 140 euros 145 Está muy bien Yo creo que de precio Van a ir desbloqueando Van a ir desbloqueando cosas Bueno Pues a ver Aquí tienen Diarios Vamos allá Es que ahora viene Ahora viene el de rol Creo Espera Sí, ahora viene el de rol Cypher System Isa, un beginner Beginners O sea, es para principiantes Sí, básicamente No, el cifre es un Quinta O bueno, un quinta Un 3.5 Desde ahí Si hay algún rolero En la sala Y quiere Decir que Manuel No tiene ni puta idea Estáis a tiempo, ¿vale? Luego os crea una cuenta Falsa de Twitter Y os pone a aparecer Y me fue un porrito No se puede decir eso En Twitter Ah, sí, sí se puede decir Eh Pues no sé Aquí Aquí cuenta todo Lo del librito de rol Este La verdad que la estética Es espectacular El arte me flipa Vale El juego vale 89 dólares Que serán 80 pavitos El libro de rol 60 O 25 PDF Y luego tienes El juego con Con el Pad of Grey Que son los héroes Y los recursos Por 109 Y ya con todas las minis Por 159 Estoy leyendo sobre El sistema Y Ados tiene pues Sí, es una idea Es una idea Estoy viendo la ficha Y Pone que Pone que El juego Un juego que lo usa Que es muy Laureado Es el Numenar Numenera No, no tiene que ver La ficha Numenera con este Eso dice Estoy en la página Estoy en la página Del sistema O sea En la página Te puedes pillar Pantalla Dados Porfolios de carácter Books Miniaturas Para jugar al juego De rol O sea De todo Para jugar al juego De rol Viene muy completo Y los portes Y los portes Y los portes Los hemos pasado Y los portes Están aquí Deluxe Pues en Europa Zona 1 Que seremos nosotros 23 No está mal Y el juego En Europa Zona 1 Solo 17 Está bien O con esto Terminamos El capítulo de hoy De esto Muy bien Muy bien A ver si A ver si funda el OCO Es el que me tiene A mi intrigado Hay arena del Sáhara Cypher and Deliver Pues es el Numenera Pone que es Estoy en la página Esta oficial Del Cypher System Y pone que es el Numenera El Numenera Era un cacao De ficha De todo No A ver si No quito O algo Venga ahí Rodrigo Ortega 11 El único que ha tenido Cojones A suscribirse Hoy Sí señor Te acaba de tocar Que Dios te lo pagué Con hijos Game fan Oye Que Rulo ha sido padre Enhorabuena Rulo Que ha sido padre De una Bellísima princesa Llamada Inés Jugadora De euros De masticar arena Ya Desde ya No Le voy a comprar Un dado Para que pide dados Uno de Milo Uno de Milo Un dado de Mil Sí De Mil De Milo Tú tienes que ponerle En su biblioteca 5 o 6 juegos de rol Pero no le digas Que lo lea Que ella lo vaya descubriendo Ah vale Bueno familia Pues nada Que me duermo chicos Disfrutar de la vida Si alguno se quiere suscribir Sorteos En un par de días Ya sabéis Venga chicos Nos queda Un Russian Red Rose De ese Big Box O sea que Ojo Y solo hace falta Estar Suscrito Y atentos al jueves De Javier Habla De Juego No hace falta Dime Muy bien Que mi pijama Chavales Que mi pijama Con flow Que lo he dicho Pijamita La caja Deluxe Del Dune Hostia Cuórgame la caja Normal del Dune Con Miniaturitas ¿Se cabe todo ahí O qué? Cabe todo aquí ¿Dónde se consigue esto? De Importation Creo que hay Por ahí Por 80 pavos Yo lo he conseguido Por 50 Pero No está en Amazon Con su Con su Este Mira Y Pasamos a Unboxing En el coche Pero esto De que Del Imperium Del Death Building De un Imperium Si Si Y para que quieren Minis en ese juego Pues son Para Representar A tus Personajes De las facciones Y luego Estas son Algunas son Para algunos héroes O no sé qué Y estas son como Los logros esos De los tracks Totalmente Prescindible E indispensable Una moneda Para metértela Por ahí Muy bien Pero Pero Prescindible Con todo el insertaco Para meter el juego Y la expansión También Y un mapa De No tengo el juego Y lo quiero Tío Después Después de ver esto ¿No? Sí Pues eso No, la caja Es la más bonita De 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 para vos el pack, me parece. Tiene un poco caro. Dice McCloud, son para nada. Esto no es lucificación. Mañana lo enseñaré a Jorge también, porque también lo tiene. ¿La expansión arregla el mercado? Pues no lo sé, que no he jugado todavía. La juego este sábado. La expansión. ¿Con quién juega? La moneda lleva perfume, dice Amadosa. Todo lo que se llama meter por el culo, tiene que llevar perfume. Sí, sí, debería. Decreto ley. No, vamos. Creo que Ana está roncando porque no me ha dicho nada de lo de los dinosaurios, así que creo que se ha quedado sopistán. Pues hoy ha llegado a Santiago y se ha puesto a hacer subir y bajar cuestas. Así que nada. Venga, chicos, me ha tomado sopista. Muy bien. Un besito. Venga. Buenas noches. Besitos. Chao. Chao.